Estamos a punto de que el dragón la hace hueco ¿Dónde estás? ¿Qué? Ahí está, vea que viene ¿Qué? No, vamos a comer ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, 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 no y 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 nada, muchachos y 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